Sí, claro que estoy llorando Pues que acaso pensabas que hubiera una fiesta como despedida Y aplaudir que te vas destrozando mi vida O que al irme me vaya corriendo a mi iglesia a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré separarme A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí, no te cuesta dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso mis labios Tu piel rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar desde al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Pues hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande A chillar otra parte ¡A chillar otra parte! ¡Wapale! Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar desde al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Pues hoy me declaro tu peor enemigo Lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande A chillar otra parte A chillar otra parte A chillar otra parte Dicen tus palabras que me escondes algo No sé cuando esos ojos se te van llenando Sabes que si lloras gana mi debilidad No Cuántas veces he escuchado esta pared Me duele cada vez que intento descifrarte Solo te arrepientes cuando quieres regresar No eres perfecto, ya lo sé Eso no fue con lo que me enamoraste No, 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 no Es tu manera de fingir Que nada basta al desilusionarme Me ahogaste y ahora ves Que hasta fue la última vez Guarda tus disculpas ya no me tocan Tú que me pagas en mi vida Porque ya tus lágrimas no me tocan De perdonarte me gasté Seca de ti, me quedaré No vuelvo a amarte No, no vuelvo a amarte Hoy soy impermeable Para mí, está sentenciada Gaby Gaby Para mí, Gaby Gaby Señor director, ¿qué le vamos a hacer? Es Gaby, ¿verdad? Para mí, no Para mí, sí Gaby Gaby, por una animidad Gaby en la nueva sentenciada Así es, Gaby es la nueva sentenciada Y es momento de salvarla El 33 555